Muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Estamos aquí en The Breakdown, estoy muy contento. Bienvenidos, Hot Rep, donde quiera que te encuentres en este momento, mándanos ahí un emoji, donde quieras que estés, si estás tal vez fuera de aquí de San Diego, Colombia, Europa, donde estás, mándanos un saludito, mi nombre es Yaremi, me da muchísimo gusto darte la bienvenida en este día. Quiero recordarte que los fines de semana, domingo, tenemos nuestros servicios desde las 9 de la mañana en inglés, 11 y a la 1 p.m. en español. Regresamos aquí en persona a las 5 y media y a las 6 y media en inglés. De verdad que nos da mucho gusto tenerte con nosotros, no es coincidencia que el día de hoy le hayas dado click en estos momentos, compártelo con tus amigos, mándales un mensaje, dile, ya empezó The Breakdown. Y bueno, aquí me encuentro con personas muy especiales de este lado y les tengo una pregunta, dos preguntas. ¿Cómo se llaman y qué es lo que más aman de aquí, su casa, Heart Revolution? Empezando por ti. Gracias, hola, un honor estar aquí con ustedes, es un placer, me llamo Oscar Ávila y una de las cosas que amo mucho de Heart Revolution es toda la gente, todos ustedes, los quiero mucho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Vega y lo que me fascina, me encanta de nuestra iglesia Heart Revolution es el enfoque que hay hacia la juventud. Hola, buenas tardes, mi nombre es Patricia Vega y una de las cosas que me encanta de esta iglesia es que ha podido desarrollar mi potencial, cosas que nunca había encontrado en mí misma, aquí el Señor me las ha mostrado. Wow, qué hermoso que están aquí, gracias por dar de su tiempo estar aquí, ustedes también tomen su cafecito aquí de este lado, ya tomaron su café, yo no porque luego empiezo a temblar, pero estamos contentos de poder platicar de lo que este domingo estuvo, el mensaje muy bueno, buenísimo, fue como wow, el segundo aire y me encantaría que en este momento si tienes tu biblia en el teléfono, tus notas, abras tus notas y Patty si nos puedes leer el versículo de este domingo. Claro que sí, está en Primera de Reyes capítulo 19 del 7 al 15 y la palabra de Dios dice, El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió, una vez fortalecido por aquella comida viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb, el monte de Dios, allí pasó la noche en una cueva. El Señor se le aparece a Elías, más tarde la palabra del Señor vino a él, ¿qué haces aquí Elías? le preguntó, me consume mi amor por ti Señor Dios Todopoderoso, respondió él, Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada, yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo, el Señor vino, un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti Señor Dios Todopoderoso, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada, yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quién matará, quiere matarme a mí también. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve desierto a Damasco, cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria. ¡Wow! ¡Buenísimo! Me encanta porque al final cuando estás, yo cuando leía, lo leí en casa, decía, ok, le repitió lo mismo dos veces. La primera no la agarró hasta la segunda y me encanta cómo Dios le habla de una manera suave, de una manera amorosa. Hubo terremoto, hubo un viento y a veces creemos que Dios nos va a hablar de una manera ruidosa, como ¡Ey tú! O nos va a hablar de una, no sé, pensamos que Dios solo habla en un concierto, en algo donde haya mucho ruido y me va a hablar y me va a señalar. Pero cuando miro aquí a Elías, él estaba a solas, él estaba esperando la voz del Señor y él habló y le susurró de una manera amorosa. No sé ustedes, Patti, si nos puedes platicar cómo el Señor ha hablado así para tu vida. No sé si has tenido una experiencia en la cual dices, escucha, voy a escucharla, tal vez en la prédica, tal vez en esto, pero de repente cuando estás ya en casa es como, no sé, en tu momento más tranquilo, cómo el Señor viene y trae una palabra de vida a tu vida. Amén. Sí, mira, mucha de las gentes a veces viene a los servicios o como dices va a un concierto o va a estar alguien de renombre y dice, ay, y hasta te ponen hasta enfrente, ¿no? Que me vea, que me vea, aquí estoy, yo soy. Y dice, y no pasa nada. Y la gente dice, no hubo palabra. Pero Dios es tan tierno, es tan amoroso y tan educado que Él quiere que tú llegues a ese momento de cuando estás a solas con Él. Cuando estás todo callado, cuando estás, por eso la palabra dice, búscame de madrugada, búscame en la mañana y en la noche, cuando ya está todo tranquilo. Y ahí es cuando yo he podido ver cómo el Señor me habla y dirige mis pasos. Yo le digo, Señor, yo no quiero hacer nada que no venga sin tu dirección. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que ir a ese lugar en silencio donde Él me habla mi corazón, revela, a veces me revela cosas en mis sueños, a veces me llega algo muy fuerte en mi corazón o a veces hasta gente pone a gente y me confirma lo que el Señor ya me dijo en mi tiempo de oración, en mi tiempo de búsqueda con el Señor. Yo pienso que es importante, como dicen, your prayer room, tu lugar donde oras, donde estás ahí buscándolo, donde estás ahí de rodillas, porque ahí es donde realmente el Señor te da tu palabra. Amén. Y sabes, te pregunto esto, por los que no saben, Pati tiene cuatro niños, es una mujer súper ocupada y tal vez como madre dices, no tengo el tiempo, o sea, tengo que los niños preparar, tengo un pequeñito. ¿Cuántos años tienen tus niños? El más chiquito tiene dos, luego tengo los twins que tienen ocho, luego tengo una de once y nuestro hijo más grande, veintidós. Cinco. Cinco. ¿Y cómo le haces para organizarse con los tiempos? Fíjate, hubo mucho tiempo cuando los niños estaban chiquitos que sí, de verdad, yo terminaba exhausta. Y decía, Señor, yo no tengo tiempo, pero tengo ganas de servirte. Y me dijo, levántate temprano. Ahí está la respuesta. O sea, si quieres realmente tener control sobre de tu casa, sobre tus hijos, tienes que levantarte temprano a buscarme. Y la verdad que Él me da la fuerza, la energía y me rinde más el día. Pero si yo, la verdad, como mujer, te animo, levántate temprano. Busca la presencia de Dios y Él va a tener el control de tu matrimonio, de tus hijos, de tu día simplemente. Y es búscalo en oración. Wow, me encanta. Levántate temprano. Levantarnos temprano. Y, ¿sabes? Aquí estamos viendo cómo Elías estaba corriendo de esa voz que escuchó, que lo querían matar y se estaba escondiendo, ¿no? Y muchas veces podemos pensar que en los momentos que estamos corriendo de Dios, nos estamos escondiendo porque pecamos, porque nos alejamos. Y creemos que Él nos va a hablar de una manera, no sé, de ley. No, pero Él nos habla y nos busca para animarnos y para alentarnos. Y cómo, Óscar, me gustaría que nos compartas en tu caminar cómo el Señor te ha alentado, te ha animado en los momentos en los cuales ha sido difícil, has estado en circunstancias difíciles, pero el Señor viene a animarte, a tener una palabra de aliento para ti. Wow, pues yo también tengo cinco hijos y yo sé lo que es levantarte temprano. Y este, al principio era muy fuerte levantarme temprano, pero es el único tiempo. Pero para mí, en primer lugar, la historia que leíste es muy poderosa. Los israelitas siempre hallaban manera de desobeder a Dios. Es una cosa que yo no he entendido. Pero siempre ha habido una persona que sí ha amado a Dios y con esa persona Dios ha cambiado el mundo. Para mí, Dios me ha ayudado mucho. Lo que me ha ayudado a mí es, en mi prayer room, encontrar a Dios en el silencio. Como tú dices, a veces el ruido es muy fuerte, como ahorita el ruido en todo lo que está pasando en el mundo es tan fuerte. Pero tenemos que aprender a no dejar que el ruido nos entre en nuestra casa, en nuestro tiempo de oración. Uno de los ejemplos que tenemos es Jesús. Jesús siempre, siendo Dios, se apartaba de todos y iba a orar. Y si Dios agarraba, si Jesús agarraba su fuerza en su oración privada, lo tenemos que hacer también nosotros. Y es lo que me ha funcionado a mí. El día que todo empezó a cambiar para mí es el día que de verdad me encerré en un cuarto y lloré. Y es cuando le dije a Dios, ok, tienes que venir. Y es cuando todo cambió. Wow, ahorita que hablas del ruido, de las voces, me viene esta pregunta para ti, Pablo. ¿Alguna vez tuviste que, obviamente, escuchar la voz de Dios, pero cerrar oídos a las voces que no venían de Él, de parte de Él, y solo enfocarte en lo que el Señor te estaba hablando a ti? Oh, sí, bastantes veces. Especialmente, fíjate, cuando Dios va a hacer un cambio radical en tu vida, va a venir oposición y va a venir crítica. Y muchas veces, si no prestas atención a lo que Dios te está diciendo y pones más atención a la crítica, la crítica te va a dar para abajo, te vas a desanimar. Entonces, tienes que cerrar esos oídos a las voces negativas, como en este caso, Elías venía corriendo, escapando de Jezabel, ¿verdad? Porque lo amenazó. Y muchas veces, el miedo tiene la habilidad de paralizarte. Y es lo que usa el enemigo para truncar tu destino en Dios. Pero cuando tú cierras tus oídos a la voz del enemigo y buscas más a Dios y estás dispuesto a esperar y a obedecer, aunque no veas nada, porque Elías no veía nada por un tiempo. Él estaba en la cueva, ¿verdad? Y ese momento Dios lo usa para afirmarte y dejarte saber que Él está trabajando en tu vida. Y ahí vas a aprender a que tus oídos espirituales se abran y vas a cerrar tus oídos físicos a la voz negativa, aún en la familia, porque muchas veces la familia te desanima, especialmente en estos tiempos, donde no salgas y esto y por qué estás haciendo eso, pero cuando tú escuchas la voz de Dios, cierras oídos a lo negativo y tus oídos espirituales se activan. ¡Wow! Eso me recuerda uno de los versículos que Pastor José Manuel nos dijo, está en Isaías 4 y es que dice, Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Obviamente cuando viene esa palabra de Dios, la arrebatas y escuchas la voz y obviamente vas a escuchar otras voces, pero por miedo no vivimos, vivimos por fe. Y bueno, el tema principal, ¿cómo recobrar el ánimo? Y me encanta porque dice, el primer punto, toma tu segundo aire. ¿Cómo? Y bueno, vamos a hablar de tomar tu segundo aire. Para las personas que hacen deporte, yo no hago mucho deporte, pero lo primero que se me vino a la mente, así, una imagen fue hace dos semanas que fuimos a Zion Park y me acuerdo que el último, ya que íbamos a una montañita, de verdad que me faltaba, no el segundo, me faltaba muchísimo aire más, pero yo quería llegar hasta el final, hasta donde era, ya donde no había más, pero me costó muchísimo, tuve que pararme en medio de la montaña y tomar aire y mentalizarme de, ok, yo tengo que llegar, yo tengo que llegar y me encomendé y llegué, gracias a Dios, pero muchas veces podemos ser como Elías, puede haber ese desánimo, puede llegar ese momento en medio en el cual dices, híjole, ya me envió, ya me dijo el Señor, pero híjole, me falta el aire. ¿Y cómo recobrar ese aire? ¿Cómo podemos recobrar? El primer punto dice, comiendo la palabra de Dios. Y así como una persona que hace ejercicio, obviamente se alimenta súper bien y hay personas que conozco que dicen, no, no puedo comer esto y el otro porque mi deporte, pero la palabra, nosotros como creyentes tenemos que nutrir nuestro espíritu todos los días, y como si hay una persona en estos momentos que dices, bueno, yo apenas acepté a Cristo hace una semana, dos semanas, alguno de ustedes, ¿cómo ha sido su proceso de llevar una vida en devoción a Dios, leyendo la palabra, como alguien me gustaría de ustedes que buscan? Unas cosas que me sirven a mí, que yo tengo colores para todo, y me gusta hacer mucho highlight, es importante que si eres nuevo y apenas empiezas a leer la Biblia, no te vayas de versículo a versículo a versículo, es importante que leas el Nuevo Testamento o el último, porque lo leas de capítulo a capítulo, porque así vas a aprender las historias. Una de las cosas que yo hago es, yo lo hago highlight y luego lo escribo, y si hay algo que no entiendo, entonces voy y regreso a eso y lo estudio más. Entre más estudias y entre más sabes de exactamente lo que está hablando la Biblia, vas a tener más hambre, vas a querer más, no te vas a quedar quieto. Y yo le recomiendo, si son nuevos, que vayan a Bars and Noble o donde quiera y agarren unos highlighters. Wow, eso en Primera de Reyes 9.17 nos dice, y volviendo el ángel del Señor, la segunda vez le tocó diciendo, levántate, come, porque el gran camino resta. Gran camino resta, de verdad que yo esa palabra la tomo como Yaremi, prepárate porque pienso que el gran camino resta es hasta llegar a la eternidad. Entonces no creo que hay un tiempo en el cual yo pueda, si dejamos de comer dos semanas o tres semanas, el cuerpo lo va a resentir y así igual nuestro espíritu, tenemos que mantener alimentándonos. Sí, fíjate, ahorita también hay en el video de la escritura, en el versículo 8 dice, Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas. Ahí estamos hablando de fuerza física. Sí. Pero lo mismo pasa en lo espiritual. Cuando tú comes y bebes la palabra de Dios, tu espíritu recupera la fuerza. Sí. Y ya ves la vida desde la perspectiva de Dios y no estás viviendo en tus propias fuerzas. Sí. Porque a veces cuando estás en tus propias fuerzas, quieres hacer las cosas a tu manera. Y es cuando te sale todo mal. Sí. Pero cuando vas en la fuerza de Dios, todo cambia. Sí. Porque Él es el que te abre las puertas, es el que te está guiando. Y aún aunque venga adversidad o miedo, tú te mantienes firme porque estás fortalecido en el poder de Dios, o en tus propias fuerzas. Wow. En esos momentos de crisis es cuando necesitamos más de esa comida. Y a veces como cristianos, cuando no oyemos de Dios, es por lo mismo y nos tenemos que alimentar. Y si no nos alimentamos, no va a funcionar. Tienes que alimentarte. Y a veces, no, no hemos oído de Dios, es porque no lo buscaste. Dios nomás no va a venir como Ginny. Sí. Y sabes, muchas de las preguntas que a veces recibo, escucho, es, oye, pero Dios, ¿cómo habla? Dios te va a venir y, hola, Yaremi. O sea, Dios, ¿cómo me puede hablar? Sí. Fíjate que a mí me encanta mucho el libro de Josué, porque es el libro de la conquista. Y cuando tú vienes a Cristo, empiezas a conquistar lo que el enemigo te robó. Sí. Y el capítulo uno empieza con instrucciones, como dices, ¿verdad? Dios no le habla a Josué, que era un general. Sí. Dice, Josué, simple y sencillamente le da instrucciones básicas. Sí. Y le dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para asegurarte de hacer lo que está en él escrito, y si lo haces, todo te saldrá bien. Pero fíjate, la condición es de día y de noche, para estar conectado con Dios. Wow. Porque la palabra es el filtro de la mente. Y si no filtramos nuestra mente con la palabra de Dios, ¿con qué la estamos filtrando? Sí. Por eso nos sentimos estancados a veces. Wow. Sí, porque Elías había hecho cosas grandes. Había estado después de haber matado tantas profetas que no estaban dando la buena rutina, y estaban, o sea, y después de eso, hubo un momento donde escuchó una voz, te quieren matar, y él corrió y fue a esa cueva, y ahí se escondió, y eso me lleva al segundo punto que dice, en tu cueva, ¿cómo toma tu segundo aire? ¿Dónde? En la cueva, en tu peor temporada, en los momentos en los cuales estamos teniendo crisis, o estamos teniendo, no sé, algo difícil. Esa temporada, el Señor quiere usar eso para algo grande. El Señor usa las peores temporadas porque él es experto en eso. Él es experto en, él no viene a salvar a los salvos, él viene a salvar a las personas que no son salvas. Él no viene a, por los que no están enfermos, sino por los enfermos. Entonces, yo creo que ese es el material perfecto para él, para poder trabajar. Y a veces el enemigo nos quiere decir como, ay no, la cueva es algo, no sé, quiere traer pena o algo, pero es en ese lugar donde buscamos y clamamos de él. Y aquí tengo una pregunta, ¿cómo Dios ha obrado en una temporada en sus vidas? Que dices, híjole, o sea, fue bien difícil, yo me encerré en esa cueva, pero el Señor hizo su obra. Y lo puedes testificar, ¿alguno de ustedes tendría un testimonio como el Señor hizo, y trajo después de esta temporada de crisis, una promesa y fue algo que experimentaron en sus vidas? Fíjate, Yare, yo creo que ahorita todo el mundo ha pasado por esta, por esta cueva, yo creo que nadie estaba esperando esto de la pandemia, nada de que los trabajos se iban a cerrar, todo el mundo decía, 20, 20, o sea, vas a lograr lo que no lograste en tus años pasados, ¿no? Y ¡pum! O sea, fue todo al revés, y yo creo que todos hemos pasado este tiempo por esta temporada oscura, yo creo que este tiempo ha dividido y ha realmente dividido a la gente quien realmente ha buscado más a Dios que ha salido adelante, yo te puedo testificar en nuestro proceso como pareja, hemos visto como gentes que creíamos que estaban fuertes en la palabra, líderes han caído, se han ido de la iglesia, o simplemente hasta el esposo la abandonó a ella, y dices, pero Señor, ellos estaban dando tu palabra, ellos estaban, ¡ay, sí, vamos adelante! Y en el momento de la prueba, su fe realmente no estaba ahí, y personalmente nosotros, esta, a mí, en esta época de pandemia, en esta época, es cuando el Señor me ha enseñado otra área de, de cómo es Él, no nos ha faltado nada, gracias a Dios, el, el virus no nos ha tocado, gracias a Dios, mi casa ha estado bien, y siempre, y te voy a decir, mi esposo dejó de trabajar, ¿qué? casi un mes, y nunca faltó ni un pan, ni para la renta, ni para los pagos del carro, nada, el Señor siempre a su mano, y hasta ahorita, te puedo decir, te puedo testificar, que todo se ha suplido, de una o de otra manera, gracias a Dios, yo creo que hasta ahorita, nuestro pantry, está más lleno que antes, cuando teníamos un buen cheque, ¿no? Pero eso es, gracias Dios, porque ahorita, estamos viendo tu, tu fidelidad, hacia tu pueblo, tu fidelidad, hacia nosotros, has tenido cuidado, sobre nosotros, y eso, eso a mí me encanta, porque ahí es cuando Dios, deja ver Dios, hey, aquí estoy, estoy contigo, voy delante de ti, como dicen Isaías, yo voy delante de ti, voy abriendo camino, delante de ti. Wow, me encanta lo que compartiste, porque, lo podemos, todos podemos decir, hemos estado en esa cueva, estuvimos en casa, estuvimos, más de 40 días, encerrados, pero como, en Elías, vemos, que, en esa cueva, es donde pudo, escuchar, y vamos a lo que hablábamos, al principio, de la oración, de la palabra, que en esos momentos, de, de oscuridad, es donde más necesitamos, de buscar de Él, esos momentos, en los cuales, está la ansiedad, está la dificultad, es cuando el Señor, está listos, para venir, y animarnos, y susurrarnos, y recordarnos, para qué nos llamó, y, y podemos decir, ahorita me recordé, otra vez la historia, de esta montaña, en ese momento, en el cual yo ocupaba, un segundo aire, es una segunda oportunidad, que el Señor nos da, no para hacer los mismos, sino para hacer muchísimo mejor, y yo creo que, las personas que somos ahora, no sé tú, pero yo no me siento la misma, después de este COVID, y no creo que peor, al contrario, mejor, ese momento, la cueva, saca lo mejor de nosotros, y ahí podemos nosotros, ver dónde está nuestra fe, y ahora quiero ir al tercer punto, que dice, toma tu segundo aire, cuando Dios te habla, y te da una orden, y a veces, esa orden, se puede ver muy grande, esa montaña, se puede ver muy grande, pero cuando Dios, te da esa orden, es porque Él cree en ti, alguna vez, te has encontrado, una situación, en la cual dices, no, es muy grande Señor, de verdad, yo, y, el Señor te ha sorprendido, no sé, alguna vez les ha pasado a ustedes, sí, este, bueno, yo pienso que a todos, nos ha pasado, verdad, pero, por ejemplo, a mí, y volviendo a la historia de Elías, que me encanta ese capítulo 19, si te das cuenta, Él, antes de huir a la cueva, había tenido una victoria, todo iba bien en su vida, y muchas veces, pensamos que, que ya llegamos a nuestro límite, pero Dios es especialista, en romper nuestro límite, y te empuja, a tal grado, que te quedes sin fuerzas, que se te venga el mundo encima, por decirlo de una manera, verdad, y yo sé que a mucha gente, hoy en día, en estos tiempos, se les ha venido el mundo encima, y, y hasta te has desanimado, y has cuestionado a Dios, porque, si somos honestos, hasta yo he cuestionado a Dios, a veces, y le he dicho a Dios, estás en esto Señor, porque me he sentido solo, me he sentido deprimido, y, y ahí eso te me doy cuenta, que, que las victorias pasadas, solamente son puntos de referencia, que Dios usa, para llevarte a tu destino, él no quiere que te quedes, viviendo en tus victorias pasadas, porque se te acaba, las ganas de seguir adelante, un cristiano, debe de vivir, motivado por Dios, no por la gente, o por lo que ve, y así es como agarras, tu segundo aire, verdad, porque vivimos por fe, no por vista, ni por obras, y a veces, nuestras propias fallas, nos condenan, y nos limitan, verdad, y decimos, no, es que no me siento, lo suficiente preparado, o no soy digno, mejor él, porque yo, verdad, pero cuando te aprendes a ver, como Dios te ve, Dios te da tu segundo aire, porque nadie, los que estamos aquí, somos dignos, es la gracia, y la misericordia de Dios, y el segundo aire, que Dios nos dio, para no tirar la toalla, porque en varias ocasiones, de mi vida, soy honesto, yo estoy a punto, de tirar la toalla, pero Dios, en su misericordia, me dijo, no, 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 no he acabado contigo, estoy enseñándote a correr, porque la carrera del cristiano, es una carrera de resistencia, no es de 100 metros planos, entonces, aprende a correr con paciencia, y Dios, te va a dar tu segundo aire, cuando sientas, que ya vas a tirar la toalla, no la tires, porque el Señor no te ha abandonado, wow, me encanta eso, el Señor nos equipa, y yo, y el Señor nos equipa, y no es, como nos compartió Pablo, este testimonio, a veces, quieres tirar la toalla, a veces dices, o sea, el Señor se ve muy grande, con permiso, me hago un lado, pero el Señor no ha terminado, Él, si dices, pasé por esta situación, el Señor nos hizo pasar por eso, porque Él quiere, y sabe que hay personas, que se encuentran en ese momento, en esa misma situación, pero nosotros, pudiendo pasar, esa montaña, pudiendo pasar, y este segundo aire, esa segunda oportunidad, podemos ir a alcanzar, mucho más, que nosotros podemos, así que el Señor no se equipa, y cómo poder ejecutar eso, cómo hacerlo, porque hablamos, escuchamos de que, wow, este, el Señor tiene más para ti, el Señor, nos dice que, Él tiene, miel, y leche, y la promesa, pero cómo poder ejecutar, y después de que Él nos da la orden, sabes qué, yo te llamé, a hacer un, no sé, a una mujer de oración, cómo poder ejecutar, y comenzar a, a vivir en eso, que el Señor nos llama, yo creo que es obediencia, Jeremy, la obediencia, y disciplina, eso, te va a llevar a la victoria, en cualquier área que tengas, la disciplina, y la obediencia, es lo que le gusta a Dios, y es, también quiero agregar, vamos a que te interrumpa mi amor, este, la fe, no está, enojada, con la planeación, tienes que planear, porque de nada te sirve tener fe, si no tienes un plan, si tú te das cuenta, todos los grandes hombres, que Dios usa en la Biblia, y mujeres, no nada más tenían fe, tenían planes, y, el plan, la planificación, es súper importante, entonces, si Dios te puso un sueño, si Dios te ha llamado a hacer algo, empieza a planificar, y vívelo en fe, wow, wow, me encanta, y, y sabes, a una de las cosas, que, que pude, que pude mirar, que el día sobrepasó, fue el miedo, y las inseguridades, yo creo que eso es algo, que el enemigo, a veces quiere traernos, esa inseguridad, por esas voces, que tal vez, llegamos a escuchar, pero, en este día, no sé, pero fue algo, que yo tomé personalmente, o sea, fuera cualquier inseguridad, si el Señor me muestra esa montaña, yo lo voy a lograr, y, Oscar, quisiera que nos compartieras, cómo, el Señor, te ha llevado, te ha dado una orden, y te ha llevado, a poder ejecutar, y llegar, bueno, pues para mí, Dios me habla, de muchas maneras, pero, en estos tiempos, desde que empezó el COVID, una orden, que oí fuerte, en mi corazón, en mi alma, este, es, Dios siempre, me, me, me dice, que como tratas, a tu esposa, me tratas a mí, y es una orden, que me ha tenido, este, me ha llevado a otros niveles, en el corazón, en la mente, con mis hijos, en mi casa, y, cada vez que yo, porque, hay una escritura, que me gusta mucho, pero no sé dónde está, en español, pero cuando Dios dice, que nosotros, lo alabamos de boca, pero de corazón, no, y una de las cosas, que yo he aprendido, es, como, siempre que veo a mi esposa, siempre que, que estoy con ella, siempre, este, me pongo como, como la veo, como le hablo, es como le hablo a Dios, y si no le puedo hablar a ella, o si no le puedo amar, como voy a amar a un Dios, que no veo, y es la orden, que, que me ha pasado, que Dios me da fuerte, en mi corazón, me dice, si no puedes, tomar tu casa, no puedes tomar San Diego, y es una cosa, de la que yo la llevo, muy fuerte, y, una de las cosas, que me pasó a mí, en la pandemia, es, yo, este, estuve separado de ella, por mucho tiempo, y, antes de que empezara la pandemia, dije, sabes que voy a orar, y, en la pandemia, me la regresó para atrás, y ha sido, un testimonio muy fuerte, no solamente para mí, pero para mis hijos, de ver que, estamos hablando de eso, como cristianos, y, ahorita yo, y mi familia, estamos en paz, aunque el mundo, y me siento muy mal, por la gente, que se ha estado muriendo, que ha perdido su vida, en sus trabajos, pero, Dios nos ha dado paz, y es algo que, no, es, me levanto con paz, me duermo con paz, estoy con mis hijos, con paz, y, y estoy muy agradecido, con Dios, de que, lo único, los otros que tenemos, de cristianos, que la gente, que no tienen a Dios, es la paz, la paz que Dios, te puede dar, porque el mundo, puede estar, pasando por, sabe cuánto, pero yo estoy de gusto, en mi casa, con mis hijos, orando, y, es la orden, que Dios me ha dado a mí, cuida tu casa, porque este es tu, tu castillo, wow, que, 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 hermoso testimonio, como, no, yo te veo, eres una persona, súper servicial, siempre, Oscar, ahí está, Oscar, siempre sirviendo, y como el Señor, ha sido fiel, y continuará, siendo fiel, wow, que hermoso, poder, estar con ustedes, compartiendo, hablando de su palabra, y esto no se termina aquí, porque grupos de vida continúan entre semana, me encanta porque es, es lo que hacemos, hablar de la palabra, y, y poder compartir de corazón, lo que el Señor nos está hablando, y me encanta, me encanta que hayan compartido con nosotros, el Señor está dándonos un segundo aire, nos está dando ese ánimo que necesitamos, para seguir adelante, y terminar este año, como Él quiere que lo terminemos, fuertes, valientes, hacia adelante, de verdad, me dio gusto que estuvieran ustedes, ustedes también, queremos saludarlos, ahí ponernos un mensajito, sé que fue de bendición, esta plática para ti, quiero recordarte, que entre semana, estamos en grupos de vida, si no formas parte, de un grupo de vida, en estos momentos, haznos saber, o vaya a nuestra página, heartrevolution.com, y ahí puedes encontrar, un grupo, ahorita nos estamos reuniendo, en línea, así que no hay problema, si vives súper lejos, queremos que te conectes, creemos en ti, y sabemos que el Señor, tiene cosas grandes para tu vida, así que nos vemos, la siguiente semana, en The Breakdown, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!